Qué buena banda ¿Quieren bailar? Sí Los quiero ver bien prendidos Allá arriba también Los veo, eh, los veo Ok, entonces ¿Quieren rock and rolear conmigo? Sí ¡Venga! Oh Ahí viene la playa Me gusta bailar Ahí viene la playa Me gusta bailar Y cuando está rock and roleando Es la reina del lugar Ahí viene la playa Ahí viene la playa Me gusta bailar Ahí viene la playa Me gusta bailar Y cuando está rock and roleando Soy la reina del lugar Y siempre me dijeron Ya no bailes rock and roll Si te vemos con la playa Tu domingo se acabó Ahí viene la playa Me gusta bailar Y me gusta bailar Y cuando está rock and roleando Uaa Soy la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita pero me gusta bailar Me viene a la playa, me gusta bailar Y cuando estás rojando le hablo Soy la reina del lugar ¡Bailar! ¡Arriba! Ayer en la playa, me gusta bailar Ayer, ayer en la playa Me gusta bailar Y cuando estás rojando le hablo Soy la reina del lugar Pero no soy la reina del lugar ¡Bailar! 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 Gracias.